La vía principal que comunica el asentamiento humano Brisas del Vivero con los sectores de 3 de octubre y 9 de agosto está en inminente riesgo. La problemática que tenemos ahorita en este momento es vía al 9 de agosto, 3 de octubre, que se nos fue una caja receptora de agua de un nacimiento vivo que tenemos, entonces tenemos la problemática que la caja que estaba se fue, la caja se fue, se estaba perjudicando la carretera, parte de la casa, parte de la otra casa y la vía de acceso de la carretera de la parte de abajo del personal. Las 48 familias que residen en Brisas del Vivero luchan hace un año con la problemática y aunque son conscientes que por ser asentamiento humano y no contar con la legalidad del terreno, no pueden recibir ayuda gubernamental, sí hacen un llamado a las personas de buen corazón que puedan contribuir para que la comunidad pueda seguir realizando el muro de contención. Ahorita queremos pedir colaboración, nosotros somos una junta de vivienda comunitaria de un asentamiento, queremos colaboración de, sea de entes de la alcaldía, sea de entes de cualquier empresa que nos puedan colaborar para nosotros solucionar el problema y mitigar el problema que tenemos ahorita actualmente sobre esta caja recolectora, hacer un gavión, hacer un trabajo bien hecho para que el agua no nos siga perjudicando y pues tengamos una vía de acceso para el personal de abajo y la entrada del 3 de octubre, que ya es la única salida, la única entrada que tenemos a esta área. Las personas que quieran donar materiales para construcción, bolo, malla o cualquier otra ayuda se pueden comunicar con Marcela Quintero, administradora de la Junta de Vivienda Comunitaria, al celular 304-247-7040 o entregar sus donaciones en el asentamiento ubicado por la parte posterior de la chatarrería del barrio 9 de Abril. Nosotros estamos haciendo recolección de fondos con la comunidad, de que cada comunidad, de cada casa tiene la colaboración de dar aportes para nosotros hacer un trabajo bien hecho, entonces nosotros necesitamos ayuda.